Juan Manuel Monteros, ¿hay novedades? ¿Por qué han pedido condena contra el ex intendente Chapura Astorga? Ex intendente a Fidel Valle. Ex intendente, exactamente. ¿Cómo está Juan Manuel? Buen día. ¿Qué tal? Claro, José, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Así es, estamos aquí en la parte penal de tribunales, aquí sobre la calle España, y acaba de terminar el alegato del Ministerio Público en esta causa que se viene desarrollando ya desde hace mucho tiempo, no solamente lo que tiene que ver con el juicio, sino también con la investigación en sí, luego de una denuncia que tuvo el ex intendente justamente de Chapura de Valle, Jorge Yapura Astorga, por enriquecimiento ilícito y otros delitos vinculados a lo que era su función justamente como intendente entre el 2011 y el 2015. Este es un juicio que comenzó hace ya dos meses, en el que además están imputados otras siete personas, inclusive su ex concubina y su hijo. Bueno, el Ministerio Público Fiscal en este caso decidió acusarlo a todos, y en el caso puntual de Jorge Yapura Astorga pidió una condena firme de cinco años y seis meses de prisión, por todo esto que tiene que ver justamente con el tema del enriquecimiento ilícito, en una causa en la que recordamos que se inicia justamente por una denuncia a partir de la cual desde la municipalidad se hacían compras directas en un comercio de Tafil Valle denominado Flopi 3, que era de la concubina de Astorga, Medina Muxtafá, y que se demostró, como dijeron también los fiscales, que el intendente se estaba comprando a sí mismo, digamos, según el alegato de ella. Tres horas de alegato, aquí en tribunal, un poco más, para esta decisión de los fiscales de finalmente acusar y pedir esta pena para el ex legislador de la provincia. ¿Cómo sigue el proceso ahora? Es decir, ¿cuándo va a poder veredicto? ¿Continúan los alegatos? ¿Cómo es la cuestión? Bueno, esto que acaba de terminar, José, justamente es el alegato del Ministerio Público, obviamente en su función de acusar. Ahora va a ser el alegato de las defensas. Tenemos dos defensas, por un lado la del ex intendente, y por otro lado la del resto de los imputados. Y estimamos que hasta el día viernes se va a conocer la sentencia que tienen que dar los jueces, en este caso, luego de haber escuchado las partes. De hecho, es importante porque es una causa por enriquecimiento ilícito de un funcionario que en la provincia, digamos, bueno, en el país no tiene demasiados antecedentes. Sabemos que hay muchas acusaciones, pero llegar a un juicio y que además se los condena no es algo que suceda regularmente. Exactamente. Muy bien, Juan Manuel.